Es un placer saludarlos con motivo de la apertura de la segunda oficina regional de la coordinación del registro civil del estado. Hacer trámites de inscripción, corrección, adición o restitución de sus actas de nacimiento, matrimonio, divorcio, defunción, adopción o reconocimiento de paternidad. Para mi gobierno resulta fundamental el poder dar un mejor servicio, regular las funciones y procedimientos del registro civil en todos los rubros, porque es una necesidad constante de muchos ciudadanos que se acercan a Ventanilla y hacer su trámite. Estamos implementando muchos programas más para el mejoramiento del mismo, la mayoría de ellos contenidos en el nuevo reglamento del registro civil del estado de Tlaxcala. Permitirá por primera vez en la historia la gratuidad de las actas a los diferentes grupos vulnerables. Para que haya acceso a todos los ciudadanos queremos atender aquí de manera integral a todos aquellos que se presentan, por ejemplo, para tener un programa social. Muchas personas no tienen sus documentos y están impedidos a tener un programa social. También permitirá por primera vez en la historia respetar en el registro civil los derechos a la nacionalidad y a la identidad de los migrantes. Desde ahora Tlaxcala será reconocida en América Latina como la primera entidad federativa en todo México en el respeto al derecho a la nacionalidad de los migrantes y la garantía al derecho de la identidad de nuestros connacionales. Ya inauguramos la primera en septiembre del 2012 en Ixtacuizla y ahora esta oficina pues aquí en Apisaco para poder atender al día aproximadamente a 400 personas que vendrán de Amajac de Guerrero, de Zompatepec, de Apisaco, de Santa Cruz, Tlaxcala, Yauquemecan, Chaltocan y Coajumulco. Sigamos todos escribiendo una nueva historia para Tlaxcala. Muchas gracias a todos por su presencia.